1, 2, 3 2, 3, 4 Corre, corre, fatigada, la cañina colorada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada. Corre, corre, fatigada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada. Corre, corre, fatigada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada. Corre, corre, fatigada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada. Noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada. Corre, corre, fatigada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada. Corre, corre, fatigada, noche y día pa' su casa, y la tiene ya cansada.